Tenemos una alta incertidumbre que alcanzó récord de 12 meses, elecciones presidenciales estadounidenses, repercusión del Brexit, economía y yuan chino y una potencial guerra de monedas. Tony Neumann informa a Global Markets. Tony, los traders ya están posicionados para cualquier volatilidad del mercado causada por las elecciones estadounidenses. El par dólar estadounidense-dólar canadiense se encuentra actualmente en el nivel 1,34. ¿Cuáles movimientos prevé para el par de moneda a corto plazo? Eso no depende mucho de la actuación de Clinton en las encuestas, pero si vemos que Trump tiene posición alta, entonces el par dólar estadounidense-dólar canadiense debe quedar cerca del nivel 1,29 y nuestra previsión para tres meses es de 1,30 y 1,31 de aquí a 12 meses. Pero en cualquiera de los casos estamos muy cautelosos ahora. La política de Clinton probablemente será el status quo. El punto de vista de Trump es sin duda más arriesgado. Si Clinton gana, el mercado a largo plazo espera que las monedas de Estados Unidos y Canadá suban muy rápido hasta los niveles 1,30 y 1,32 dentro de uno a tres meses. Si Trump gana, entonces es posible que veamos un cambio significativo, probablemente hasta 1,35 más barreras comerciales. El PIB canadiense permaneció modesto y no esperamos que el Banco de Canadá flexibilizará su política monetaria, pero las negociaciones entre Canadá y la UE muestran optimismo. Considerando eso, ¿qué dirección usted prevé para el par de monedas? El mundo continúa enfrentando retos y creemos que los próximos informes no serán fuertes. En general, la confianza es menos optimista. Teniendo en cuenta la actual situación, esperamos que el gobierno canadiense proporcione cierto apoyo fiscal en la economía en el primer semestre del próximo año. Además, podemos decir que la previsión previa de seis meses es de 1,30. Eso puede parecer optimista, pero realmente ese ya es el nivel histórico. Por último, Tony, en su opinión, ¿cómo los movimientos en la política de la Reserva Federal y el Banco de Canadá pueden impactar para el par de monedas en 12 meses? Correcto. Es evidente que existe una gran incertidumbre en el horizonte de 12 meses debido a los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, así como la repercusión del Brexit, economía china y yuan. También tenemos una potencial guerra de monedas. Sin embargo, seguimos viendo un gran riesgo en el dólar canadiense. Además, creemos en el potencial de los mercados actuales y nosotros esperamos que los riesgos sean minimizados en el año 2017. También es necesario destacar que la economía de Estados Unidos continúa creciendo. Esperamos un incremento en las tasas de interés el próximo año y el dólar canadiense debe estar en el nivel entre 1,30 y 1,35. Tony, gracias por compartir su opinión. Esto es todo por ahora, pero volveremos pronto con las próximas predicciones. Hasta luego. ¡Gracias!